Cruz Ultra MX ¿Qué tal amigos? Estamos en el Rock Show Les quiero mostrar unas figuras muy bonitas que venden en la cara del Rock Show Miren nada más Y eso no? Los Quitters De la 1, 2, 3, 4 películas de Quitters Aquí los hacen El amigo hace estas figuras Un día pierda que estamos en la esquina del Rock Show Como pueden ver Pero ya se llaman los E-Walks Tienen un catálogo de varias figuras Lo pueden buscar en el... En tus redes sociales ¿Cuál sería? Christopher Reeves Christopher Reeves Ahora se las muestra Que vean que trabajo tan bonito hacen aquí ¿Cómo te pueden contactar? ¿Me pueden mostrar tu... Para que te contacte la gente que quiera algo Una figura de esto O un E-Walk Porque aquí el compañero hace Aquí está el Facebook Christopher Reeves Con H Reeves Ahí está Lo pueden contactar ahí O ven aquí al Rock Show No tienen pierda chavos Está justo en la esquina En medio del Rock Show Al lado de los Legos Están aquí Cruz Ultra ¿Mayones grabaciones? En medio del Rock Show ¡Bien! Gracias.